muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenido otra vez más al canal bienvenidos a un nuevo vídeo a un vídeo en el cual va a ser un poquito diferente no no es lo que estamos acostumbrados no va a ser ni gameplay ni vídeo de opinión no sé es que no va a ser relacionado con videojuegos no tiene mucho que ver con videojuegos directamente pero sí indirectamente vale pero si no vas a hacer la videojuegos que vas a hacer bueno vamos a voy a dar una pequeña noticia vale pero no va a ser una noticia relacionada con videojuegos ni muchísimo menos va a ser una noticia relacionada con conmigo conmigo y con un grupito de personas tengo miedo bueno ya bromas aparte vale de lo cual de lo que queremos hablar hoy de lo que quiero hablar hoy para todos vosotros es de héroes del píxel para quien no conozca que es porque quienes son héroes del píxel vale es un grupo de personas grupo de personas es un grupo de personas muy simpáticas todas los cuales los une mucho la afición por los videojuegos y hacen pocas y hacen pocas muy interesante la verdad si no los conocéis verlos y es que lo más importante es que una de las cosas más importantes es que héroes del píxel tiene un nuevo integrante queréis saber quién es sí soy ese nuevo integrante soy cero soy el nuevo integrante de lo del píxel y es que junto a mí ya son ocho personas somos ocho personas la cual nos une mucho los videojuegos somos gente muy simpática en la cual lo vas a pasar muy bien con nosotros vamos a pasar de puta madre con nosotros y la noticia importante que queremos dar que vamos a dar al unísono entre 33 de los de los compañeros de los del píxel o sea dos compañeros y yo de héroes del píxel es que desde hace el tiempo se lleva ya trabajando en una página web la página web personal del colectivo para tres w punto héroes del píxel puntocom en la cual va a haber contenido de héroes del píxel no va a ser un portal de noticias no va a ser un portal de arte de novedades no nada por el estilo va a ser un portal en el cual vais a poder saber más de nosotros todos nosotros nuestras redes sociales para poder saber los sitios por los cuales nos movemos en la dentro de la industria vale también vais a poder escuchar todos los podcasts tanto en ivox como en youtube para gente como yo eso viene muy bien porque yo por la noche cuando duermo me pongo podcast para escucharlo de diferentes temáticas relacionadas con los videojuegos pero diferente gente y demás y eso la verdad que viene de puta madre porque es más cómodo escuchar un podcast en ivox que tener un vídeo de youtube para dormir por ejemplo por lo menos para mí sobre todo también vamos a hacer artículos de eventos de eventos que presentemos nosotros que hagamos nosotros por ejemplo explico un poco si vamos a hace poquito vale hace poquito fue la euskaren counter en la cual varios compañeros de los del píxel fueron y en un artículo próximamente de aquí a poquito vamos a hacer un vamos a hacer vamos a ir a madrid en wick por lo menos yo crisis crisis over puede que también vaya vale y allí haremos otro artículo documentado con vídeos fotos etcétera y contesto ese va a ser el rumbo no que por el cual queremos encaminar la web queremos encaminarla para eso para que los conozcáis más tengamos ahí nuestro espacio y tengáis vosotros nuestro espacio espacio en el cual vais a poder encontrar información de cada uno de nosotros por separado con nuestras redes sociales gustos aficiones etcétera en la cual se puede encontrar todos los podcast bien ordenaditos para que puedas escuchar el que quieras pueda ser un orden pueda saltear lo puedas hacerlo como quieras y sobre todo vas a encontrar vais a encontrar todos los eventos todas las opiniones importantes todo lo importante que suceda dentro del colectivo de los del píxel bueno ahí tenéis todo todo lo que pasa en los del píxel vale es ya trabajamos un tiempo lo dicho y la verdad es que estoy muy contento de que se estrene a la vez que yo me uno y dar las gracias a todos estos muchachos por haberme haberme juntado con ellos la verdad que íbamos hablando mucho tiempo ya unos pocos de meses hablando jugando hablando constantemente nos tiramos aquí cuando hablo con crisis sobre todo mejor es una conversación que tenemos que manejar algo no es crisis de cinco minutitos y no a las cuatro de la mañana sabes no no hemos empezado a los cuatro o cinco hemos empezado a las once de la noche hemos tirado la noche hablando de cosas triviales pero eso nos une lo que a charlamos charlamos disfrutamos y compartimos compartimos esta nuestra pasión que son los videojuegos como ya sabréis y nada chicos no voy a entretener más no va a ser un vídeo largo simplemente quería pues eso era anunciar que soy un nuevo miembro de los del píxel y que tenéis que tenéis una página web vale espero que disfruten mucho la página web que os entendéis de muchas cosas y que todos juntos disfrutemos mucho acuerdo por lo dicho chicos muchísimas gracias por haberme seguido si os ha gustado el vídeo pues like y suscríbete como ponen por ahí atrás que no cuesta nada la verdad es gratuito y a mí me ayuda mucho y me hace ilusión si no ha gustado pues pegan un dislike que tampoco me importa no pasa nada y lo importante los comentarios puedes poner verde o cualquier otra cosa de acuerdo lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias hasta la próxima y